Bien, en el ejercicio 13 del tema del enlace químico, nos piden determinar el tipo de hibridación de los átomos de una molécula. Se trata de una molécula orgánica que vemos aquí, HC, triple enlace carbono, este se une a un boro y este a su vez a un carbono CH3. Bien, como decía, lo que tenemos que hacer es determinar qué hibridación tiene cada átomo, excepto los hidrógenos que no van a tener ningún tipo de hibridación en ningún caso y por tanto vamos a tener que determinar la hibridación de estos dos carbonos, del boro y de este otro carbono de aquí. Para ello nos dan como datos el número atómico del carbono y el número atómico del meridio. ¿Para qué vamos a necesitar estos números atómicos? Pues para determinar las configuraciones electrónicas. En el caso del carbono, la configuración electrónica es un S2, 2S2, 2P2, de forma que si lo ponemos de este modo, con cubiletes, el estado fundamental del carbono únicamente podría formar dos enlaces covalentes. Por tanto, para admitir, o para que el carbono pueda formar más de dos enlaces covalentes, pueda formar cuatro, que son los que forma habitualmente, debemos admitir el hecho de que un electrón del orbital 2S promocione a este orbital 2P vacío, dando un estado excitado del carbono, que se puede representar de esta forma, que tendrá una configuración 1S2, 2S1, 2P3, porque ahora tres electrones estarán en los orbitales P, de forma que tenemos ya cuatro electrones desamareados. Bien, esto sería la configuración del carbono en estado excitado que necesitamos para explicar su hibridación. Y lo que vemos aquí es que tenemos en estos dos casos, en los dos primeros vamos a llamarles 1, 2, 3 y 4. Para los átomos 1 y 2 tenemos el mismo caso, se trata de carbonos unidos por un triple enlace. Bien, cuando nosotros tenemos un triple enlace, tenemos que tener un enlace sigma de solapamiento frontal y dos enlaces pi de solapamiento lateral de orbitales de tipo P. Es decir, tenemos que tener un enlace sigma, que este se dará entre orbitales híbridos y tenemos que tener dos enlaces pi, que se dará entre orbitales P. Bien, como tenemos que tener dos enlaces pi que se tienen que dar entre orbitales P sin hibridar, un carbono que presenta enlace triple necesita tener dos orbitales P que no hibriden. Es decir, que dos de estos orbitales no pueden hibridar para que el carbono pueda formar un triple enlace. Si tiene que haber dos orbitales P sin hibridar, solo van a hibridarse los orbitales restantes, que son el orbital S y el orbital P de aquí. Estos no hibridarán y estos sí. Como en un carbono con triple enlace van a hibridarse un orbital S y un orbital P, vamos a decir que tenemos hibridación de tipo SP. Hibridación tipo SP. Como se están combinando dos orbitales atómicos para dar dos orbitales híbridos, se van a obtener tantos orbitales híbridos como orbitales atómicos se combinen. En este caso se combinan dos, pues obtenemos dos orbitales híbridos SP. Bueno, de esto deducimos, por tanto, que cuando nosotros tenemos un carbono que forma un triple enlace, necesariamente tiene que tener hibridación SP. Es la única posible. Así, de estos de aquí, diremos que se trata de una hibridación, hibridación de tipo SP. Bien, ya habríamos deducido, por tanto, la hibridación de los átomos 1 y 2. Vamos a ver el átomo 3, que es el boro. Para determinar la hibridación del boro, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Pondremos la configuración electrónica, que será 1S2, 2S2, 2P3. Si lo dibujamos de este modo, tendremos lo siguiente. Hay 2P3, no, perdón, 2P1. Tendremos lo siguiente, esto de aquí, un electrón desapareado en uno de los orbitales P. De esta forma, con esta configuración electrónica, el boro no podría formar más que un enlace covalente, porque sólo tiene un electrón desapareado. Sin embargo, sabemos que el boro puede formar tres enlaces covalentes, como es el caso de este compuesto. Vemos aquí que el boro está unido a un carbono, a otro carbono y a un hidrógeno. Por tanto, está formando tres enlaces covalentes, quiere decir que necesariamente debemos admitir una promoción de un electrón desde el orbital 2S2 a uno de los orbitales 2P vacíos. Esta promoción hará que el boro ya no esté en estado fundamental, sino que esté en estado excitado y que su nueva configuración electrónica sea 1S2, 2S1, 2P2 y que tenga, por tanto, tres electrones desapareados. Uno aquí y otros dos aquí, de forma que ahora sí que podría formar tres enlaces covalentes. Bien, si forma tres enlaces covalentes equivalentes, significa que estos tres orbitales que tiene aquí, con un electrón desapareado cada uno de ellos, van a hibridarse para dar lugar a tres orbitales híbridos idénticos. Entonces, ¿qué hibridación tendremos? Pues como se está hibridando un orbital 2S y dos orbitales 2P, es decir, un orbital S y dos orbitales P, vamos a tener hibridación SP2, indicando el 2 el hecho de que se están hibridando dos orbitales P. Por tanto, esta sería la hibridación del boro y en realidad en la mayoría de compuestos del boro en esta molécula. En el caso 3 tenemos que el boro va a presentar hibridación SP2, que es la correspondiente a tres enlaces sigma, tres enlaces sigma o enlaces simples, uno con cada carbono adyacente y otro con el hidrógeno. Bien, esto sería en el caso del boro, vamos a ver el último caso, el caso del átomo 4, que es un carbono CH3, un carbono unido, o sea, un metilo, por tanto, será un carbono unido, en este caso, a un boro y a tres hidrógenos. Tenemos, por tanto, un carbono que forma cuatro enlaces simples, serán cuatro enlaces simples equivalentes y, en base a la configuración electrónica que hemos escrito aquí, para que el carbono formen cuatro enlaces iguales, tienen que hibridarse los cuatro orbitales que tiene con un electrón desapareado, es decir, se tienen que hibridar los cuatro orbitales de aquí. Esto sería para los átomos 1 y 2, para el átomo 3 lo que se van a hibridar son los cuatro, para formar cuatro orbitales híbridos equivalentes y, por tanto, como se está hibridando un orbital S y tres orbitales P, lo que vamos a tener es una hibridación SP3, haciendo el tres referencia al hecho de que los tres orbitales P se están hibridando. Bueno, si no recordáis esto bien, os sugiero que volváis a ver los vídeos de teoría donde hacíamos esto de forma muy detallada. Bueno, por tanto, la hibridación de este carbono tiene que ser SP3, que es la correspondiente a cualquier carbono tetraédrico que forman cuatro enlaces simples. Formará cuatro enlaces simples que serán, por tanto, enlaces tipo sigma. Bien, por último, en este ejercicio, podemos observar el modelo molecular de esta molécula y lo que vemos es que tenemos, en efecto, aquí un carbono, este carbono sería el CH3, unido a un boro que va a tener hibridación SP2, que es la trigonal plana, y aquí tenemos los dos carbonos con hibridación SP, que en efecto, como corresponde a este tipo de carbonos, tiene que ser lineal. Por tanto, si nos pidiesen también la geometría particular de cada uno de estos átomos, además de la hibridación, debemos recordar que la hibridación SP es la hibridación lineal, o da lugar a zonas de la molécula lineales, la hibridación SP2 corresponde a la geometría trigonal plana, y en efecto, tal y como hemos visto aquí, en este carbono, si observamos sólo este carbono de aquí, la disposición de estos enlaces para un carbono con hibridación SP3 es la tetraédrica.